Oh, legando yo, mi canción, con el ciclo flash Con el ciclo flash, con el ciclo flash, con el ciclo flash Con el ciclo flash, con el ciclo flash, con el ciclo flash Con el ciclo flash, con el ciclo flash Primera, el partido, la campaña de Fernando Calderón. Número, Etero, el capa final. Número 15, Ángel, año y el frente. Número 18, el partido. Número 18, el partido. Número 18, el partido. Número 18, a defender las dos historias. ¡Gracias! 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 ¡Muchas suertes señores! ¡Y que gane el mejor! ¡Vamos con la segunda estrella! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tically! ¡Pone la pelota en la pisa! ¡Gracias! ¡Patice! ¡Fapi, jodan y zay, cabrón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, regiones! Loeration... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, customize! ¡Gracias, customize! ¡Gracias, 됐tera! ¡Gracias, meta! ¡Uniens yút's, priorit! ¡Déjo! ¡Vamos, señores! ¡Déjo! ¡En IP, mierda! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!